¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa en el que venimos cada semana a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y a aprender, como siempre, de los mejores y en la mejor compañía. Voy a saludar ya a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? Muy bien. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien. Contento de estar aquí una semana más contigo, también con Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy me darás nota positiva, ¿no? No, y no te la doy negativa. Ah, pero tampoco me la das positiva. Depende de cómo te portes. Estamos arrancando, primer minuto de programa. Al final te diré si va con positivo o si te mantengo igual. De momento el negativo te libras de él. ¿Verdad, Luigi? ¿Cómo estás? Bien, Luis, pero que esto no siente precedente, porque esto de que te den recompensas por hacer tu trabajo, solamente por venir aquí... Por eso le he dicho que no le doy negativo. Ya veremos positivo si hace algo extraordinario. A mí solo me da negativo, solo recibo esta obligación. ¿Sabes quién tiene positivo hoy? Nuestro invitado. Porque siempre que viene, no es que solo se porte, sino que aporta mucho y muy bueno a todos nuestros oyentes. Hablo del director de inversiones de Finicens, Kevin Comeyer. ¿Cómo estás, Kevin? Hola, un placer estar aquí. Muy bien. Bueno, pues contento de tenerte aquí. Además con temas que están en boca de todos en el día de hoy. Y que, bueno, yo creo que vamos a tratar de aprender mucho contigo. Pero antes, dejadme que haga tres recomendaciones muy rápidas. La primera, recordar a todos nuestros oyentes cómo nos pueden encontrar en directo en Es Radio, sintonía de Es Radio, los domingos de 2 a 3 de la tarde, como nos están escuchando ustedes ahora. Que no pueden el domingo y nos quieren escuchar a cualquier otra hora en cualquiera de las plataformas de podcast, no se encuentran. Ahí teclean Tu Dinero Nunca Duerme y cualquiera de los episodios lo pueden escuchar. Que además nos quieren ver en Libertad Digital Televisión los domingos de 7 a 8 de la tarde o los lunes de 7 a 8 de la tarde. Y a cualquier hora desde YouTube, porque también nos encuentran en YouTube. Y así nos ven cómo hablamos, cómo son nuestros invitados, cómo somos nosotros, que ya nos tienen muy vistos. Y en definitiva, cómo nos movemos aquí dentro del estudio. Otra de las recomendaciones que les tengo que hacer, la cuadrilla de Tu Dinero Nunca Duerme, ese club de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, que está diseñado especialmente para todos ustedes, para todos aquellos que quieran disfrutar un poquito más, un pasito más de la comunidad de Tu Dinero Nunca Duerme con eventos que vamos a ir anunciando a lo largo del año y en los que la idea es que tengamos un poquito más, como dicen ahora los modernos, de engagement con todos ustedes, con todos vosotros. La primera cita ya la tenemos, es el 17 de noviembre por la tarde en Madrid. Estamos cerrando el sitio y espero que muy pronto lo podamos anunciar. Y ahí no solo nos vamos a encontrar Manolo, Domingo, Luigi, yo mismo, nuestro invitado, si se quiere acercar por supuesto también está invitado, muchas de las gestoras que nos acompañan y allí vamos a poder disfrutar de un tiempo en el que conocernos, charlar de lo que nos gusta y escuchar alguna ponencia interesante también ese 17 de noviembre en el primer After Work Domingo de la cuadrilla de Tu Dinero. Eso es, una muy buena manera de iniciar este curso con la cuadrilla y conociendo a nuestros oyentes. Eso es, lacuadrillatudinero.com, lo teclean, ahí simplemente se registran, es gratuito, ustedes no tienen que pagar absolutamente nada y ya les llegarán las invitaciones y las convocatorias para los eventos que realicemos. Y tercera recomendación del día antes de entrar en materia, una recomendación importante también, de la que nos gusta, sobre todo a los que nos gusta el vino, que yo creo que en esta mesa somos todos los que aquí nos encontramos. ¿Y de qué marca de vinos les voy a hablar? Pues de la importante, de la que está, con tu dinero nunca duerme siempre, que es Marqués de Riscal. Marqués de Riscal Reserva, destacamos que es el vino más icónico de esta marca. Marqués de Riscal Reserva, reconocible por la malla metálica dorada que lo cubre y que en origen fue una medida para evitar falsificaciones. Fíjese que curioso, muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué pondrán esta botella en una malla dorada? Bueno, pues se hizo precisamente para evitar esas falsificaciones. Es de gran versatilidad, fiel representante del vino de nominación de origen Rioja. Marqués de Riscal Reserva ha sido disfrutado por generaciones de amantes del vino en todo el mundo y elogiado por personalidades del arte y la cultura, entre ellos nada más y nada menos que Hemingway, Dalí o Frédéric Forsyth, un autor extraordinario de novela. El vino de Marqués de Riscal, el vino que tiene que acompañarnos en reuniones de domingo, en reuniones de inversores, a lo mejor nos podíamos tomar una botellita Marqués de Riscal, domingo Manolo, el día 17 con nuestros oyentes, sería una buena... Este es clásiquísimo, este es de los que no te fallan nunca. Yo les llamo a este vino, es déjate de tonterías. No, ahora vas a comprar un vino y no sabes si estás comprando un vino o un disco ahí, todos ahí con cosas raras en las etiquetas. Hay días que dicen, no, es que quiero un vino que no falle. El que sabe es que está impecable siempre. Marqués de Riscal Reserva, el de pum, espectacular. Bueno, primero que con Marqués de Riscal ya vas con garantía. Pero este es el de, dices, ¿quieres quedar bien? No te equivoques, no te confundes. No, mires, un Rioja extraordinario, Marqués de Riscal Reserva. Bueno, pues hechas estas tres recomendaciones, nos vamos sin más dilación al programa del día. Bueno, y es que les decía yo que hoy vamos a hablar de asuntos que están en boca de todos porque cada día más y más ahorradores se deciden por invertir y lo hacen últimamente en productos de renta fija si no terminan dejando su dinero en depósitos remunerados de bancos que ya están remunerando algunas entidades financieras los depósitos. Pero es esta la mejor opción. Antes de hacerlo han pensado en cuál es su objetivo con esa inversión o con esa operación. Es la mejor de las posibilidades para su dinero, es la más garantista, la más rentable. Vamos a tratar de dar respuesta a todas estas preguntas y a tratar de aflorar todos los matices que se esconden detrás de esa decisión para analizar si es una buena decisión, que lo puede llegar a ser en muchos casos, o si hay alternativas en el mercado mucho más interesantes e incluso mucho más baratas. Pero de todo esto vamos a hablar hoy con nuestro invitado Kevin Comeyer. Así que nos vamos directos a la entrevista. ¿Cuánto hace que no ves crecer tus ahorros? Invierte con Santa Lucía M en compañías líderes globales y obtén un 2% extra. Infórmate en santaluciam.es Oferta válida hasta 15 de noviembre o hasta agotar la cantidad de la promo para aportaciones y traspasos de 5.000 euros o más. Permanencia hasta 15 de noviembre de 2026. Bonificación máxima de 4.000 euros brutos contrato. Bueno, pues vamos allá. Tema, decía yo, interesante, creo, no sé, domingo, Manolo, Luigi, Kevin, si os ha pasado lo mismo que a mí, pero en las últimas dos, tres semanas no ha faltado el día en que algún conocido, amigo, familiar no me haya dicho oye, que tengo ahí, creo que voy a invertir en letras. O me ha dicho mi marido que invierta en letras del tesoro. Oye, qué bien que ya los bancos están ofreciendo dinero por los depósitos. ¿A qué es la mejor opción, Luis? Y yo digo, nos vas a tener que, o te voy a pasar todas las temporadas de Tu Dinero Nunca Duerme, que vas a tardar en escuchártelas todas, o el café de dos horas que nos vamos a tomar te vas a ver a gloria. Pero a mí, desde luego, sí que me está pasando. Luigi, yo no sé si a ti te está pasando. Bueno, yo creo que tiene sentido para ciertos inversores. En primer lugar, para aquellos que quieran no comprometer su dinero durante plazos demasiado largos. Es decir, que estén dispuestos a comprometerle una inversión de, no sé, un año, doce meses, seis meses, porque tengan previsto quizá gastarlo, o no tengan muy claro en qué lo quieren comprometer para mayor plazo. Primera razón. Segunda razón, que quieran que se conformen con que les, vamos a decir, les rente algo. Ese 3%, ese 4%, que ya están dando algunos depósitos. Es decir, que eso también está bien. Vale, que luego podemos decir, si la inflación está al 6,5, esto esté perdiendo dinero. Pero bueno, pierden un 2, en lugar de perder los 6 y pico puntos de inflación que supone tener el dinero ocioso. Entonces, mi pregunta para Kevin es, pues bueno, para explorar la oferta de inversión en renta fija que hace Finicense a los inversores. Kevin, la cartera de más bajo riesgo, vamos a decir, más conservadora que tiene Finicense. Primero, ¿es 100% renta fija? Es lo que querría saber. Segundo, ¿qué tipo de renta fija? Porque podría ser 100% fondos monetarios o no. Ya buscáis a lo mejor algo que tenga cierta rentabilidad. Y tercero, entiendo yo que un inversor que esté en renta fija con vosotros no va a recibir ese pago de cupones al cabo de 10 meses, 12 meses, que el inversor que se compra en las letras del tesoro está esperando recibir. Vale, pues muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí con todos vosotros. Intentaremos estar presentes en vuestra After Hours, lo habéis llamado, ¿no? After Work. After Work. El After Work es otra cosa. Eso para el que quiera. El que quiera se podrá quedar, se podrá quedar. Eso es para más adelante. Pues sí, nosotros tenemos una cartera, la cartera más conservadora tiene un 75% en renta fija y un 25% en activos de riesgo. ¿Qué renta variable? Que no se llame la gente equivocación. Es en la gran proporción, si son, es renta variable. También tiene bienes reales, o sea, tiene un elemento de propiedad. Rates, inmobiliario global. Bien. Exacto. Y oro en algunas carteras. ¿Por qué no tenemos una cartera 100% renta fija? No tenemos una cartera 100% renta fija porque, como tú bien has dicho, cuando has empezado a decir si has tenido ese tipo de conversaciones con inversores, que te estaba comentando antes Luisfer, evidentemente todo depende de tu periodo temporal. Nosotros siempre somos muy claros con los inversores que nosotros tenemos una solución, nosotros consideramos que perfecta para un mínimo de periodo temporal, al menos 5 años y no más. Entonces, la dificultad que tú tienes cuando tú quieres crear una cartera, que quieras cumplir un buen objetivo y que puedas, evidentemente, producir una muy buena rentabilidad en ese periodo, es que depender de solo una clase de activos es complicado. El ejemplo del 2022 fue, claro, si hubieras tenido todo a 100% renta fija, pues tuvieras, evidentemente, pegó un batacazo porque la renta fija no tan solo cayó, sino que además te hubieras perdido la recuperación del 23, porque la recuperación del 23 ha afectado o se ha visto más en la parte de renta variable que la renta fija. Entonces, nosotros cuando construimos carteras, independientemente del tipo de perfil, pensamos que jugárselos solo a una clase de activos es muy peligroso. Muy peligroso porque, como ya vimos, pues eso ocurre, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos una gran proporción en renta fija porque eso lo que hace es que si vienen periodos de crisis o periodos de gran turbulencia, pues tú tienes una clase de activo donde en la historia te dice que no cae como la renta variable. La renta variable, os recuerdo que en momentos muy malos puede caer hasta un 50-60%. Frente a la renta fija, que en esos periodos tan 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 malos, en muchos de ellos, no en todos, pero en muchos de ellos incluso hace rentabilidad positiva. Entonces, por eso uno tiene que tener una diversificación suficiente para que, independientemente de qué es lo que ocurra, pues puedas obtener una rentabilidad razonable. Entonces, rentabilidad razonable que nosotros entendemos que tiene que ser batir inflación porque si tú tienes, si tú estás en efectivo en el largo plazo, el problema que tienes con efectivo es que cuando te pagan mucho por tu efectivo es que hay mucha inflación en general. Por lo tanto, estás obteniendo ceros, como este año. Bueno, no es que nos estén pagando nada, no nos están pagando nada, pero me refiero, ¿podrían los bancos pagarnos parecido al tipo de interés vigente un 4%? Sí, ¿no? En teoría, ¿no? Pero aún así tenemos inflaciones del mismo nivel, por lo tanto, en términos reales es cero, ¿no? Entonces, sabemos que cash no es una buena clase de activo. Es cierto que hay momentos en los que, evidentemente, si el mercado está cayendo, pues evidentemente no cae, ¿no? Pero tampoco sube, ¿no? Entonces, no cae, pero tampoco sube, ¿no? Entonces, por eso se tiene que tener una serie de activos, ya no tan solo uno. Y sobre todo porque un elemento de renta variable, también sabemos que en periodos razonables de 5 a 10 años, tiende a producir una rentabilidad por encima de la renta fija, ¿no? Entonces, hay que tener suficiente renta fija para que te proteja, pero no todo renta fija para que, pues, todo sea una carta, porque hay periodos convulsos, ¿no? Y teniendo precisamente 75-25, te permite tener esa protección para el cliente conservador, pero tener ese 25% de renta variable. Kevin, en el tiempo que lleváis en España, ¿cuál ha sido esa rentabilidad promedio analizada de ese tipo de cartera? ¿La cartera 1 vuestra? ¿Ha conseguido batir la inflación? ¿Cuánto ha dado a los inversores que lo han tenido? Pues la cartera muy conservadora, debido precisamente a las caídas que hemos experimentado, ha bajado bastante en rentabilidad. Porque tenemos que recordar que las caídas del 2022 fueron, y esto tengo que recalcarlo, porque es que parece que se lo dices a los inversores y les cuesta entenderlo. O sea, los bonos americanos no habían caído tanto desde el 1800, es decir, estamos remonteándonos a ciento y pico años de historia. O sea, es un evento histórico. Y además, es lógico, esto creo que lo han comentado otras veces, porque si nunca antes los tipos de interés habían estado tan bajos, pues ha venido la inflación y los bancos centrales han tenido que revertir todo ese periodo anómalo de política monetaria distorsionada, si queremos llamarlo. No es normal. Ya han hecho un ajuste brutal en un año. Claro. Y no es normal que los tipos de interés sean cero. No es normal que el precio del dinero sea cero. No es normal que puedas comprarte una casa y pagar un 1%. Eso históricamente no tiene sentido, ¿no? Y además, que incluso en el largo plazo sea más barato que en el corto. O sea, cosas que intuitivamente, si se lo contaras a un marciano, no entendería ese concepto. Pero, claro, ahí es donde está precisamente la cuestión. Que como hemos tenido un batacazo histórico de nuestras rentabilidades que estaban en torno, llámalo, por encima del 10%, un poco más, alrededor del 15%, pues ya se han quedado a niveles más bajos de alrededor del 5%. De lo que ha sido desde el lanzamiento hasta ahora. Entonces son rentabilidades mucho más bajas de las que teníamos anteriormente, pero precisamente por ese batacazo. Lo positivo es que la renta fija ha incrementado mucho de valor. Si habéis tenido gestores de renta fija, probablemente os han contado acerca de esto, ¿no? Porque con la renta fija ocurre algo completamente opuesto a lo que ocurre con renta variable. Es que tú sabes la rentabilidad que vas a obtener. Es decir, cuando tú compras, es lo mismo que una hipoteca, pero visto desde el punto de vista del banco, ¿no? Es decir, al menos que si tú sigues pagando, el banco sabe lo que va a hacer contigo, ¿no? Te da un tipo de interés, se cierra y tú vas pagando el tipo de interés, ¿no? Pues con los bonos es lo mismo. Tú sabes la rentabilidad que vas a obtener a vencimiento, ¿no? Y la rentabilidad, que esto va un poco al hilo de la pregunta que tú hacías de qué renta fija tenemos. Nosotros tenemos una renta fija muy global, muy internacional, muchísimas clases de activos distintas. Soberana, corporativa, corto plazo, inflación, o sea, muy global, ¿vale? Y de muy elevada calidad crediticia. Es decir, lo que no hacemos es bajar, exacto, bajamos a bonos de alto rendimiento, bonos basura, como quieras llamarlo, para poder aumentar la rentabilidad. Eso, desde luego, nosotros no lo hacemos. Entendemos que la parte de la renta fija tiene que dar una buena rentabilidad, pero sobre todo tiene que servir de protección para nuestros inversores. Daí el 7525, de la cartera más conservadora. Y, ¿qué pasa? Que la renta fija de nuestra cartera ahora mismo, eso es, si tú tienes nuestra cartera y esperas a vencimiento, los bonos nos están diciendo, esto es una cuestión matemática, no es una cuestión de si lo crees o no lo crees, es alrededor de un 4,6%. O sea, ya se están acercando al 5%. Eso quiere decir que la deuda va a dar una rentabilidad del 4,6% anual en los próximos 5 años. ¿Qué pasa? Que tú no sabes cuándo vas a recibir el 4,6%. O sea, el 4,6% no es todos los años. ¿Vale? Puede ser, si los tipos de intereses bajan, porque hay una recesión, ese 4,6% se lleva al presente. ¿Cómo? Con el mecanismo de bajadas de tipo de interés. Si se queda como está, sí que vas a tender a recibir ese 4,6% todos los años, ¿no? Entonces, sabemos que es una clase de activo que nunca, bueno, nunca antes, yo me toqué remortar al principio de mi carrera para ver una, bueno, en términos de evaluaciones, en términos de precios de bonos de lo que estás pagando, es muy, muy interesante. Ahora bien, la manera en que se está haciendo en los bancos, yo creo que no es la correcta. Porque al final, pues no se está diversificando demasiado, se está cogiendo bonos a una duración muy corta, por lo tanto, no es una duración que te pueda dar una rentabilidad a medio o largo plazo. Por lo tanto, el cliente va a tener que estar tomando decisiones cada nueve meses, que eso es un problema, porque si tú tienes que tomar decisiones cada nueve meses, pues es complicado. Y también pagas comisiones cada nueve meses, también. Y también pagas, pero también el proceso de decisión de un inversor es complicado, porque si cada nueve meses tienes que tomar una decisión, bueno, lo vas a tener difícil en acertar, ¿no? Y sobre todo, el hecho de que cuando tú compras letras, estás comprando una economía en concreto, una emisión concreta a un plazo concreto, ¿no? A nosotros lo que más nos preocupa es que si ya el mundo es complicado, y la incertidumbre está ahí, yo creo que hay pocas recetas que funcionen tan bien como la diversificación. Entonces, teniendo una diversificación, ya no es tan solo alta calidad crediticia, tienes una cartera muy diversificada, a nosotros no nos importa tanto si un sector o una empresa específica deja de pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una exposición muy alta a nivel de indexados, ¿no? Donde tenemos miles de bonos en cartera. Cuando tú tienes una letra, un emisor o un bono corporativo, pues al final, bueno, pues tienes un elemento de riesgo mucho más elevado, ¿no? Desde este punto de vista, Kevin, me gustaría profundizar un poco en la naturaleza del bono. Es cierto que el inversor español medio, a nivel particular, siempre decimos que es, por naturaleza, conservador. O, dicho de otra forma, más que conservador, miedoso. O precavido. En muchos casos, por cuestión de falta de conocimiento. Entonces, claro, ven en la deuda pública, y lo hemos visto en episodios muy gráficos meses atrás, cuando había colas en el Banco de España para comprar letras del tesoro, cuando rendían un 3% a corto plazo. Bueno, ¿qué hay de cierto en la seguridad o en la naturaleza de valor refugio de la deuda pública? Comentabas antes que efectivamente es así, porque la historia lo demuestra. En momentos de incertidumbre y de caída de los mercados, la renta fija cae menos. Pero me gustaría saber tu opinión en este momento concreto, porque además estamos viviendo un momento de especial incertidumbre, no solo por el ámbito inflacionario, la crisis inflacionaria y la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, sino por un acontecimiento muy reciente, que es un conflicto bélico, con todo lo que ello supone. Comentabas antes que ves o veis en vuestra gestora una clara oportunidad en el ámbito de renta fija. Y me gustaría que profundizaras en eso, en la naturaleza de activo refugio, si es cierto o no. Y en segundo lugar, en el contexto actual, si efectivamente estáis viendo que hay una ventana de oportunidad. Es complicado responder a esa pregunta, porque históricamente se ha visto siempre los bonos, bueno, el valor refugio siempre ha sido el bono del tesoro estadounidense. Y en el caso europeo yo me atrevería a decir que sería el caso del bono alemán. En el caso del bono estadounidense, a 10 años, que está rondando el 5% rentable. El 5%. Entonces, una cosa es porque se vea que es, pues porque evidentemente hay un engranaje. En el sistema financiero hay una serie de verdades absolutas, digamos, entre comillas. Eso no tiene por qué ser cierto, pero son verdades que uno establece. Y se ha visto siempre los bonos como un valor, más que seguro desde el punto de vista a la hora de construir modelos, que se ha visto como el risk free asset, que es el activo libre de riesgo. Todos sabemos que nada puede existir que sea libre de riesgo. Ni siquiera el efectivo en un banco puede ser libre de riesgo, porque ya vimos que en la crisis financiera anterior, pues hubo colapsos de bancos. Y después, evidentemente, pues bueno, pusimos una legislación para que los bancos tuvieran, pues aumentaran su ratio de solvencia, pusieran más cash y no tuvieran, digamos, tanto negocio de riesgo dentro, ¿no? Porque los bancos se supone que no deberían serlo, ¿no? Entonces, como ya vimos, hay muchos momentos en la historia en lo que algo que no tenía riesgo ha pasado a tener riesgo. Entonces, por eso precisamente yo creo que es un riesgo desconocido, un riesgo que está ahí, y que desde el punto de vista... Lo que pasa es que hasta qué punto vemos factible que un bono de un gobierno europeo pueda fallar. Pues sería complicado de ver ese caso, ¿no? Tenemos lo más cercano que tenemos Europa en un momento reciente, yo creo que es el caso griego, ¿no? Y aún así se puso un paquete para poder salvarlo, ¿no? Entonces, es un riesgo que puede existir y que debe existir y que tiene que estar en la mente de los inversores, sobre todo porque cada vez tenemos más deuda. Yo creo que hay que dejarlo claro. Es decir, nunca, el mundo nunca ha tenido tanta deuda. En España el caso, que seguro que lo comentáis muy a menudo, nunca antes hayamos tenido, que yo sepa, 110%, que no sea a lo mejor un periodo de guerra, que es otra historia, que eso hay que ponerlo... Y entonces sabemos que a nivel global se está aumentando mucho el nivel de deuda. Pero además también sabemos que a pesar de que es verdad que hemos tenido un periodo de COVID donde, bueno, se ha permitido, por razones obvias yo creo, ¿no?, gastar más, incluso el caso alemán, gastar por encima un 10% de lo que es el gasto... O sea, tener un déficit por encima del 10%, que yo no me acuerdo la última vez que vi el caso alemán que ha sido tan claro, donde precisamente este año han recortado 60.000 millones, cosa que no creo que estén haciendo los demás gobiernos. Desde luego el español no lo está haciendo. Pero el caso alemán sí, o sea, ha reducido en el 23.000, 60.000 millones de déficit, ¿no? Entonces uno está claro que no es lo mismo un bono alemán de lo que es un bono, por ejemplo, español o italiano o grego. Eso es evidente, ¿no?, por razones obvias, ¿no? Pero de identificar el riesgo tangible que algo tiene cuando estás en un... Bueno, en la Unión Europea, donde hay un conjunto de países donde se van a ayudar, precisamente incluso con lo que han intentado hacer el FMI con el programa monetario de antifragmentación, era el hecho de que al subir los tipos de interés iba a afectar de manera distinta a los distintos países, ¿no? Porque al final es artificial lo que estaban haciendo, ¿no? Y vemos el impacto que ha tenido. Por ejemplo, Italia, pues está un 2% por encima de lo que es el bono alemán, ¿no? Cuando a priori tienes el mismo banco central regulándolo. Entonces, a nivel de riesgo sí, porque si no todo el mundo tendría el mismo tipo de interés. Es decir, el italiano, el bono italiano tendría el mismo que el bono alemán. Es decir, el mercado asigna un nivel de riesgo en términos cuantitativos que es vía lo que te pagan, ¿no? Pero la probabilidad de colapso, que es a ti lo que te interesa, entiendo, en tu pregunta que es el riesgo de que algo colapse es más complicado, ¿no? Porque ya digo que es una cuestión subjetiva, donde además tienes instituciones que probablemente a lo mejor lo pararían. Nuestro punto de diversificación va también con el hecho de la protección del riesgo que no se ve. Y de qué es lo que va a ocurrir en los próximos 5 o 10 años. Y el mundo no tiene... Los peores riesgos no son los visibles, son los que uno no puede ver, ¿no? Son los que uno no puede hacer frente, ¿no? Y ya no tan solo irme a bonos gubernamentales. Donde bonos gubernamentales, a lo mejor la rentabilidad es, pues llámalo un 3 y pico por ciento. Con bonos corporativos esta es mucho más elevada. Te vas al 5 o el 6 por ciento. En el caso estadounidense casi el 6 por ciento. En bonos corporativos de gran calidad crediticia, ¿no? Entonces es la conjunción de toda la renta fija en todos los distintos sectores y de todas las economías donde te puede dar una rentabilidad sin tener por... Digamos que entre comillas no podemos asignar un valor específico a que un gobierno colapse, ¿no? Pero lo que sí está claro es que si tú tienes, no tienes uno y tienes muchos, pues tienes una mejor cartera para poder reducir ese riesgo, ¿no? Y además aumentar la rentabilidad porque no todos los gobiernos pagan lo mismo, ¿no? Entonces teniendo una mayor diversificación, mayor contrapartida, o sea, mayores gobiernos, mayores tipos de empresa, pues puedes tanto aumentar la rentabilidad como disminuir el riesgo. Bueno, cuidado. No todos pagan lo mismo porque no todos tienen la misma fiabilidad, la misma solvencia. Es decir, cuando decimos la prima de riesgo, la prima de riesgo es lo que le exigen al gobierno español porque se fían menos de España que de Alemania y es lógico que sea así. Pero ya este cliente, en esta situación, habrá también muchos clientes, no sé si los vuestros, si os están preguntando, si os están diciendo, oye, están empezando los bancos a remunerar el depósito. A lo mejor es el momento de coger el dinero y no exactamente el mismo producto, renta fija, pero bueno, yo creo que en la cabeza de muchos clientes sí que suena algo parecido, ¿no? Meto el dinero en el depósito, un banco en dos años me va a pagar tanto y ya está. ¿Qué se le podría decir a este tipo de ahorrador, inversor, bueno, los depósitos, cómo están impactando ahora mismo en el mercado y en un, bueno, también Finicens y en general? ¿Cuál es vuestra percepción? O sea, mi visión es que si los bancos estuvieran pagando algo cercano al tipo de interés vigente, el inversor no habría buscado el refugio de la renta fija. Lo normal es que un cliente vaya a su banco, se queje y que la persona del banco, pues, le dé la opción de la renta fija y le explique las razones por qué la renta fija tiene sentido, ¿no? Es decir, no es casualidad de que este año, y si veis los últimos datos de flujos, de esos flujos netos, esto es contribuciones menos retiradas, ¿no? Pues no es casualidad que la banca, principalmente la banca, haya traído 16.000 millones hacia fondos de renta fija, ¿no? Porque, como no están remunerando lo suficiente, porque estamos, yo no sé vosotros, pero desde luego a mí mi banco no me remunera, y está claro que ellos tienen la capacidad, los bancos por los a priori, pues tienen la capacidad, si ponen ese euro en el Banco Central Europeo, pues el tipo de interés vigente actualmente en depósitos está alrededor del 4%, ¿no? Entonces está claro que los márgenes de los bancos están aumentando, porque tienen un incentivo para no pagarnos a nosotros un tipo de interés parecido, ya no digo que sea el 4%, pero desde luego, en mi caso, yo no sé en el caso vuestro, es 0%, ¿no? Y entonces de ahí que muchos inversores están viendo de cómo es posible si los tipos están al 4% y ya tenemos inflaciones muy elevadas y están buscando la renta fija como alternativa, desde mi punto de vista, al hecho de que no le estén remunerando por su cuenta corriente o depósito, ¿no? Y además con la problemática de que para obtener un tipo de interés interesante, pues tienes que contratar otros productos, y no sé si habéis visto que hay tablas en las que una columna es tipo de interés sin producto, tipo de interés con producto, es decir, ya estamos, otra vez que tienes que o contratar un plan de pensiones o contratar otro producto para que te den un tipo de interés ni siquiera el que deberían dar, pero por lo menos más elevado, ¿no? Entonces, mucho inversor que, mi punto de vista es que mucho inversor que no invierte, que yo creo que eso es una cuestión de cultura financiera, o sea, todo el mundo deberíamos invertir para por lo menos batir la inflación, ¿no? A priori, ¿no? Pero, como no le están dando nada en el banco, que es un poco parecido a lo que ocurría antes, si os acordáis, como no pagaban tipo de interés antes, pues mucha gente tuvo que aumentar el nivel de riesgo. Eso es lo que ha ocurrido con poscrisis financiera, ¿no? Y ahora está ocurriendo algo parecido en el sentido de como están, no voy a decir garantizando, pero donde hay oportunidades de contratar productos a 9-12 meses donde te den un 3 o un 4%, la gente está asumiendo un riesgo donde yo quizás creo que no debería ser un riesgo que esos inversores deberían tomar. Sí, no son inversores. O sea, para mí la diferencia entre un ahorrador debería mantener su liquidez, como bien Luye ha explicado, pues gente que tenga un periodo temporal más corto, o por las razones que sean, o porque directamente no quiere invertir, no acepte volatilidad. Entonces, para mí ese cliente es cuenta corriente. Y para aquel que quiera invertir es renta fija y en otro tipo de productos, ¿no? Entonces, para mí siempre va a ser esa diferenciación. La pena es que por fin era una oportunidad para ahorradores, así lo veo yo, de obtener algo, ¿no? Obtener algo parecido a lo que es un tipo de interés vigente, el 4%, y no se le está remunerando por el lado de los bancos. Entonces, yo creo que esa es la pena. De todas maneras, para que aquellos que nos escuchan y que están ahora mismo en esa disyuntiva tengan más elementos de análisis, Kevin, yo me pongo en la piel de muchos de esos ahorradores, concretamente de los que a mí, que no es broma, cada semana me van preguntando, incluso aquí en la misma redacción, compañeras, compañeros, oye Luis, mira esto, a ver, tenemos ahí un dinero y tal, y hemos pensado, hemos pensado, o mi hermana me ha dicho, o mi madre, o mi padre, o yo mismo, hemos pensado que lo vamos a meter en unas letras del tesoro. Porque, claro, está ahí muerto de risa, pues por lo menos nos dé algo y sea seguro. Otros me dicen, no, pues lo vamos a meter en un depósito, porque están dando eso, el 3,5%, el 4%, y para tenerlo ahí muerto de risa, pues... Pero sí que me gustaría que casi de una manera muy operativa nos comentes qué implica esa decisión, tanto de pago de comisiones como de propia operativa, y qué tipo de alternativas deberían contemplar a la hora de tomar esta decisión. Quiero decir, pues mira, lo que decía Luigi, pues mira, si es un dinero que lo vas a necesitar el año que viene, y que quieres tener, pues cierta, pues un poquito de balcón, de dinero a la vista para los próximos seis meses, un año, y sacarle un poquito de rentabilidad para no perder tanto, como la inflación te está haciendo perder ahora, pues mira, a lo mejor la contratación de una letra del tesoro, pues a ver, que España puede quebrar, sí, pero parece raro que lo vaya a hacer en los próximos seis meses o un año, pues puedes pensarlo, o sabes que ese es el riesgo que estás corriendo, ¿no? Bueno, pues tomas la decisión y lo haces. Ahora, tomar, yo creo que aquí la dificultad a la hora de plantearle al inversor, corrígeme si me equivoco, Kevin, es, ¿sabes por qué lo quieres meter ahí? ¿Sabes por qué lo quieres meter ahí a un año? ¿Lo vas a tocar de aquí a cinco años, a seis, a diez? ¿Cuál es tu ventana de inversión? ¿Cuál es el objetivo que tú te estás marcando ahora de tomar esta decisión? ¿Sabes las comisiones que vas a tener que pagar? ¿Sabes cuánto te está pidiendo a ti el intermediario por comprar esa letra del tesoro, por contratar ese depósito? Dinos un poco qué implica, pues un poco para responder estas dudas básicas, clásicas, que va a tener tanta gente que nos está escuchando hoy. O sea, si alguien determinara que necesita justo el dinero en nueve meses, ¿sabes que las cosas no son tan perfectas como así te las cuentan, no? Cuando has hablado con suficientes inversores, te das cuenta que los planes cambian y que una cosa es que lo que realmente quieren no es no asumir riesgo. O sea, yo creo que lo diría así, es que lo que queremos todos, ¿no? Obtener un 10% sin riesgo, pues evidentemente todo el mundo estaríamos poniendo el dinero, ¿no? Pero la realidad es que hay muy poca gente que sepa que van a necesitar un dinero al cabo de nueve meses exactamente y que ponen un dinero exactamente, o sea, eso no, que seguro que hay algún caso, ¿no? Pero en general yo creo que es un planteamiento más teórico, ¿no? Y lo que te están diciendo es que realmente ven que un 3% con bajo riesgo tiene sentido, ¿no? Y entonces, claro, la dificultad que tienes es que en un periodo en el que hay... O sea, yo creo que no te va a hacer nada bien en tu vida. Yo creo que esa es mi conclusión final. Porque realmente estás viendo el mundo de la inversión como una oportunidad para meterte en aquellos momentos en los que tú consideras que no hay riesgo en el mercado, ¿no? Y de esos hay realmente pocos, ¿no? Porque... y te vas a llevar sustos igual, independientemente de que creas que eso es fiable. Pero si tú pensaras que necesitas un... que, bueno, que ese 3% a nueve meses y tú ves que el riesgo es bastante bajo el hecho de que España colapse, yo también lo creo, porque si no, yo creo que tendríamos... tomaríamos otras medidas al respecto, eso es otra cuestión. Entonces, allí yo creo que eso es, bueno, razonable el pensar que tú puedes conseguir un 3% a nueve meses vista, ¿no? Lo que pasa es que yo ya me atrevería a decir que otra alternativa sería el efectivo, el llegar a tu banco y decir que quieres eso mismo de un año con un fondo de compensación en el caso de que el banco colapse de 100.000 euros por persona. O sea, estamos hablando que por lo menos por banco, por entidad, por cuenta, ¿no? Dos personas serían 200.000 por entidad, ¿no? Pues tienes un margen mucho más de seguridad y a lo mejor se acerca bastante a ese 3 y pico por ciento que estás hablando. Eso dependería del banco, ¿no? En cuestión. Yo he visto algunos que rondan en torno al 2 o al 3%, ¿no? Depende del banco que utilices, ¿no? Entonces, yo creo que eso se asemeja mucho más que el hecho de asumir un riesgo que yo creo que es más difícil de entender y que ya que asumes ese riesgo, por eso yo veo esa diferenciación entre ahorrador, bueno, entre ahorrador de efectivo, ¿no? Ahorrador en el sentido de me voy a quedar siempre en efectivo porque no acepto volatilidades, no acepto movimiento en mi cartera y el que sí lo acepta, ¿no? Si ya te metes en letras del tesoro, yo creo que ahí ya tienes que explorar la idea de construir una cartera que sea más a largo plazo, donde que puedas obtener ya no rentabilidades del 3, sino que puedas obtener rentabilidades del 4 y del 5. ¿Y por qué decía que no te estás educando bien desde el primer momento? Porque yo creo que lo que estás haciendo es intentar buscar esos momentos específicos en el mercado que ya te digo que va a haber pocos. Entonces, probablemente vas a estar fuera del mercado en los próximos, hasta que te jubiles, vas a estar prácticamente fuera del mercado en todos ellos y donde además, si haces números, vas a ver que tu efectivo ha perdido mucho poder adquisitivo. O sea, yo creo que lo peor que hay es algo que no necesitas, entre comillas, por favor, no estoy diciendo coge todo tu dinero, solo estoy diciendo el dinero que tú no identifiques, por eso yo creo que es muy importante identificar el dinero que necesitas y el que no necesitas. El que necesitas, ya sea para un coche, para una casa, para lo que sea, si por favor no lo inviertas. Yo me atrevería a decir que ni siquiera nueve meses. Yo me atrevería a decir cuenta efectivo y lucha para que te den el mayor tipo de interés que puedas en el banco. Pero para mí todo lo que no necesitas, es muy raro que lo necesites en un periodo temporal. Yo no me encuentro conversaciones con... Y aunque me han dicho en el pasado un año, después me he dado cuenta que han seguido teniendo ese mismo dinero durante los próximos cinco años. O sea, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que uno ocurre. Entonces, yo creo que hay que saber diferenciar lo que se está obteniendo. Pero si lo que quieres es obtener una buena rentabilidad, yo creo, y no quieres asumir ningún riesgo, que yo creo que eso es más o menos lo que el mensaje que yo oigo de algunos clientes, para mí ese dinero, apárcalo, pero apárcalo desde el punto de vista de esos efectivos, esos liquidez, que pase lo que pase lo puedes vender. Porque si está en letras del tesoro y lo quieres, tú hablabas de comisiones y productos. Esos productos también tienen sus dificultades a la hora de venderlos, a la hora de liquidarlos, y entonces no quieres estar medianamente atrapado con ello. Kevin, una pregunta de cultura financiera general. ¿De acuerdo? Bueno, has comentado que la cartera 1 tiene una parte de renta variable, y esa parte la cubrís con fondos indexados, casas, me imagino, como Vanguard, por ejemplo, que sabemos que funcionan con criterios de capitalización. Es decir, las empresas que están en el índice entran o salen de él, según sean más grandes, ocupen más territorio del mercado o menos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el criterio que se sigue en los fondos índice que invierten en renta fija? Aquí no sé si es capitalización, ahora me lo dirás, o que es degradación del emisor, que a lo mejor, por lo que sea, el emisor tenga una calidad inferior que le haga salir de esa selección y sea sustituido por el siguiente. Te lo pregunto porque en Value School hemos tenido algún gestor de renta fija que ha explicado que, por lo menos cuando hacen gestión activa, la rentabilidad viene de que ellos, muy probablemente, venden el bono antes de que llegue a vencimiento. Ellos no esperan cobrar el cupón. Muchas veces la tajada grande se la llevan porque en el secundario resulta que ese bono ahora se está pagando por mucho más dinero y les hacen una rentabilidad simplemente vendiéndolo. Yo entiendo que, al ser un índice de gestión de renta fija, esto no es lo que se hace. ¿Cuál es ese criterio para que los bonos entren o salgan y para que se haga la rentabilidad en un índice que invierte en renta fija? Pues sigue en el proceso de capitalización. Lo que pasa es que tiene muchas reglas en cuanto a contrapartidas, sectores, mismo emisor. Es decir, es bastante cuantitativo a la hora de cuánto puedes tener en cada uno de los segmentos. También los índices son muy, muy líquidos. O sea, y aunque es verdad que es prácticamente imposible poder replicar al índice, porque un índice puede estar compuesto de 20.000 bonos, entonces tú lo que haces es al final intentar replicarlo de una manera, pues tomando una muestra, imagínate 10.000, la mitad. ¿Por qué? Porque hay otros 10.000 bonos que hacen ese índice que no se pueden comprar. Entonces, yendo a tu hilo de lo que has dicho, lo bueno que tenemos es que como lo que haces es dividirlo por muchas tipologías de activos, porque al final nosotros ya no tan solo tenemos gubernamental, tenemos corporativo, tenemos corto plazo, tenemos bonos obligados a la inflación, tenemos bonos emergentes, somos capaces de crear carteras muy diversificadas, precisamente en óptima, desde el punto de vista de la set allocation de nuestros clientes. Entonces, y eso es desde el punto de vista de calidad crediticio, desde el riesgo de duración, etcétera, etcétera. Es cierto lo que planteas, de que se vende con anterioridad, y eso también ocurre, de alguna manera, ocurre, no exactamente ocurre desde el punto de vista de eficiencia del propio índice, pero no necesariamente tiene que ocurrir desde el punto de vista de que veas una visión de mercado. El gestor activo puede hacer esos movimientos porque considere, por ejemplo, un movimiento puntual en los tipos de interés. Ejemplo práctico, el bono austriaco, el bono mexicano, hace años, sabéis que sacaron un bono centenario a 100 años. Ese bono centenario a 100 años tenía un, llámalo, me acuerdo que el primero que vi mexicano tenía un cupón de un 2%, bueno, el perdón, austriaco, tenía un 2%. Pues debido precisamente a los tipos de intereses a la baja, llegó un momento que la rentabilidad que tenían esos bonos se llevó hacia el presente, hasta tal punto que si tú te esperas, lo estoy simplificando, ¿vale? Si te esperas 2% en 100 años, pues 200%, ¿no? Pues en el tercer o cuarto año ya tenía un 100% de rentabilidad. Por la bajada de tipo de intereses, ¿cómo funciona la renta fija? Entonces tú comprenderás, si tienes ese bono y tienes un 100%, o sea que es equivalente a la rentabilidad de 50 años, de 100 años, pues habría mucho inversor que podría vender. Es un ejemplo práctico para que entendáis cómo funcionan, cómo se evalúan los bonos y que es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Es una cuestión de todos los flujos de los bonos llevarlos al presente, ¿no? Es bastante sencillo matemáticamente, ¿no? Entonces es posible que desde el punto de vista activo sí que hay estrategias que utilizan los gestores de renta fija que sí que puedan añadir valor de esa manera o de la misma manera la que si saben que un bono va a sufrir y va a pasar de una calidad crediticia específica a otra crediticia, pues como tú dices, pues puede ser vendido, ¿no? Lo curioso, y esto es algo interesante que comentar, es verdad que yo cuando estoy hablando con clientes acerca de la valía de que los fondos de inversión activos no son capaces de batir al índice, muchos inversores a lo largo de los años siempre me han dicho sí, sí, eso es la renta variable, pero no la renta fija, ¿no? Y recientemente Spiva, bueno, el Standard & Poor's, que precisamente creo que esto lo comenté alguna vez, ¿no? Sí, en un programa, sí. Standard & Poor's ha empezado a analizar esta cuestión porque es verdad que históricamente el análisis se ha centrado en renta variable. O sea, se ha centrado en renta variable porque históricamente ahí es donde los primeros, el primer fondo que se hizo fue el SP500, ¿no? En el 70 y pico, ¿no? Pues y todos los análisis se centraban en la parte de renta variable en Estados Unidos, ¿no? Pero curiosamente cuando también han analizado la parte de renta fija y también lo han hecho para deuda de gobierno, o sea, y además por categorías, ¿no? Bonos de gobiernos europeos, corporativos europeos, bonos soberanos estadounidenses y bonos corporativos estadounidenses, que no deja de ser las cuatro megaclases de activos a nivel de deuda a nivel global. Aparte de Japón y otro más, es una gran proporción de todos los activos. Y se veía como en periodos temporales grandes, porque claro, el corto plazo ya sabéis que es una cuestión más aleatoria, ¿no? Estar o no estar, o ir a corto o ir a largo, o sea, francamente es mucho más binario, ¿no? A un año puedes aceptar o no puedes aceptar, es tirar una moneda al aire. También se ven parecidos números, un pelín por debajo, pero estamos hablando de un ochenta y pico por ciento. Es decir, un ochenta y pico por ciento de fondos activos que no son capaces de batir al índice. Porque claro, yo he escuchado también muchos gestores activos que dicen, es que el índice, entre comillas, es tonto, ¿no? Es que no sabe, yo fíjate qué estrategias tengo para vender tal, para hacer esto, para ir a la curva, para analizar, ¿no? Y yo en el pasado también lo he hecho, ¿no? Pero la realidad es que eso no es lo que te dicen los números, y estamos hablando de miles de fondos, o sea, no es una comparativa. O sea, cuando hablo del ochenta y pico por ciento es espiva acogiendo a todos los gestores europeos que invierten en renta fija europea, perdona, soberana europea, ¿vale? Y lo comparan con el índice europeo. Renta fija corporativa y lo comparan con, o sea, es decir, es una representación lo más, no quiero decir que sea perfecta, pero bueno, es lo más perfecto que se puede hacer, ¿no? Sin meterte en cada una de las estrategias, ¿no? Y también se ve ese índice tan grande, ¿no? Entonces, aunque es verdad, yo creo que es más cierto para periodos temporales cortos. Pero cuando te vas a largo plazo, la cuestión es un poco lo que decía Luis Fer, que ha preguntado antes también, ¿no? Los fondos que me están vendiendo de renta fija con esos altos de comisiones, la parte práctica es que los fondos de renta fija, muchos de ellos son costosos y que el valor que te están ofreciendo en términos de costes no es apropiado. Otra cosa es que a lo mejor en lugar de ser el 1, el 1,5%, fueran un 0,1. Pues a lo mejor ese es el diferencial que les hace falta para batir al índice. Pero la realidad es que neto de costes no son capaces de batir al índice. Y esa es la cuestión. La cuestión es el valor que aporta el gestor. Si es suficiente para que tú pagues la comisión de gestión. No el hecho de que estén... A lo mejor es cierto que están haciendo valor. La cuestión es cuánto. Pues lo que no tenemos es más tiempo, querido Kevin. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Creo que ha sido uno de esos programas que han agradecido mucho nuestros oyentes porque hemos podido hablar de lo que se está hablando hoy en muchas casas y en las cuentas de muchos de nuestros oyentes. Y yo creo que hemos aportado muchas ideas. Así que, Kevin, te lo tengo que agradecer infinito desde Finicent. Muchas gracias por habernos visitado en el día de hoy. Un placer. Bueno, pues nos vamos a la tertulia, que nos quedan nada, unos minutillos. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicent y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicent.com. Finicent, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues tiempo de tertulia ya en Tu dinero nunca duerme. Hemos despedido a Kevin, que nos ha dejado, bueno, una cantidad de naipes encima del tapete. Importantes en un tema, insisto, que demanda mucha información, mucho análisis y sobre todo contar las cosas claras. Explicar cómo funcionan los distintos productos y las distintas alternativas que ponen, que tenemos en el mercado para rentabilizar nuestros ahorros. Yo creo que, fijaos, si yo me quedo con una conclusión o un mensaje positivo de todo lo que estamos viendo, de ese interés enorme que hay ahora mismo por entrar en letras o en depósitos, es que empieza a despertarse de nuevo el interés por rentabilizar unos ahorros. Y puede ser el gatillo, el trigger, que active la búsqueda de formación e información financiera y de cultura financiera de calidad, como la que creo que todas las semanas ofrecemos desde este programa. Así que, todos aquellos que se incorporen, pues bienvenidos y espero que sepamos darles respuesta. ¿Cómo veis la situación que hemos planteado en el programa de hoy? Con noticias que además son muy recientes, ¿no, amigo? Me estabas enseñando ahí el ordenador con información fresca. No, porque cuando he dicho que bien lo de los bonos del Estado austriaco a 100 años, yo he pensado, no presten a ningún Estado a 100 años, a nadie, ninguno de nuestros oyentes. No le presten... Y no, y menos a estos tipos, porque son una broma. Y entonces he dicho, ¿a cuánto estarán ya esos bonos? Porque sabíamos que están acumulando pérdidas muy importantes. Y una noticia la semana pasada de Economista, que hace un poco de recopilación, por encima todos estos bonos, los llamaron bonos Matusaren, por encima del 50% de pérdidas. Claro, es que estoy viendo Francia en enero de 2021. O sea, el Estado francés, no hay nada más seguro que el Estado francés. O sea, es que en los últimos 200 años, ¿cuántas veces ha impagado, ha estado en problemas gravísimos el Estado francés por todo tipo de cosas? Pues en enero del 21 colocó bonos a 50 años al 0,5% de rentabilidad. Claro, ahora están en 67% de pérdidas. Hombre, pues lógico, es que España colocó en 2021 también un bono a 50 años, que también estaba viendo que se estaba acumulando pérdidas superiores al 60%. Creo que había visto en el caso español. Y en el caso de ese más llamativo, que fue el caso del bono austriaco a 100 años, claro, paga un cupón, pone la información del economista del 0,85, del 0,85 a 100 años, claro, ya tiene una caída de más del 67%. Has perdido dos tercios de tu inversión y en teoría te lo vendieron como lo más seguro del mundo. El Estado austriaco, que este sí, algo más sólido... Amigo, pero todos sabemos que si lo llevas a vencimiento no te pasa nada, ¿no? No, 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 sí, porque te tiras 100 años sin poder disponer de tu dinero a una rentabilidad ínfima. Es verdad que la ironía no se entiende en la radio, pero por ahí va mi ironía, que, claro, que llevar a vencimiento un bono de 100 años... Hombre, que el Estado austriaco te va a estar pagando de aquí a 2.120 el cupón del 0,85. Pues, bueno, es que hasta eso... Probablemente ni eso. No, sí, probablemente sí, pero yo qué sé cómo va a ser el mundo en 2.120 si va a existir el Estado austriaco, el francés o el español. El que más dudo a lo mejor es el español. Pero bueno, no nos metamos en complicaciones. Pero vamos a ver, hay que ser justos. O sea, aquí yo lo que diría es que... Porque, claro, la gente dirá, ¿y quién en su sano juicio compra este tipo de bonos? Bueno, pues seguramente habrá habido muchos particulares. Mucha gente, mucha gente. Pero sí es verdad. Los institucionales también. Claro, pero los institucionales tenían incentivos... Se lo está comprando en nombre de sus clientes. Sí, pero los institucionales tenían otro tipo de incentivos perversos que tenían que ver con la obtención de financiación por parte del Banco Central Europeo a coste cero. Que era, si de colateral me ofrecías deuda de Estados soberanos, como era esta. Entonces, bueno, por eso se ha ido colocando este tipo de deuda. Y no solo el incentivo regulatorio que existe, porque esto hay que quedar claro. Es decir, por parte de los Estados, la inversión o la compra de deuda pública está carente de riesgo. Y como es un activo carente de riesgo, supone un incentivo para que agentes institucionales, como los bancos, puedan llenarse las carteras de deuda pública financiando Estados sin necesidad de colateral y, por lo tanto, sin necesidad de incurrir en ningún tipo de coste. Es un incentivo perverso puesto por los gobiernos para financiarse de forma barata con el dinero de los bancos, de la población a través de los bancos. Y luego es la segunda derivada importante. No solo es una cuestión regulatoria, es una cuestión también de que el gobierno de turno levanta el teléfono, habla con los principales CEOs de las entidades financieras del país y, puesto que los bancos dependen en gran medida del Estado, debido a su particular naturaleza, se ven forzados a comprar deuda pública basura. Y eso se pudo ver en la anterior crisis de deuda, donde los bancos de España, Portugal, Grecia y Irlanda se hartaron de comprar deuda que sabían que era basura. Y ahora vamos al redoble de tambores, porque, claro, los bancos se llenan el balance de este tipo de deudas, como hemos visto en las Matusalenes y otras muchas, incluso la deuda que se comercializaba en negativo, los bonos alemanes en tipos negativos, precisamente para poderlos usar de colateral y que, a su vez, se usan como subyacentes en muchos de los productos híbridos que ofrecen al público generalista. Es decir, es una deuda que está imbridada, intrincada en muchos de los productos financieros que se están ofreciendo ahora mismo con el nombre de fondos garantizados, por poner un ejemplo. A mí lo que me interesa de la conversación que hemos tenido con Kevin es la idea de que los bonos, la renta fija en general como activo puede tener sentido en una cartera de inversión de un particular que busque diversificar para descorrelacionar. Entonces, él ha comentado que es el típico ingrediente que se mete en una cartera de inversión en un fondo de estos mixtos, porque dicen, bueno, dado que la renta variable, acciones son tan volátiles, pues vamos a amortiguar un poquito tanto las subidas como las bajadas, metiendo un poco de renta fija. Vale, la pregunta es, pero ¿cuánto es ese poco para que tenga cierto efecto, el efecto descorrelacionador? Carteras típicas pueden ser, él ha comentado, un 75-25, 70-20, en fin, que a lo mejor pueden no ser suficiente. Aun teniendo un 20% de renta variable, estás demasiado concentrado en renta fija y te vas a comer lo que el tipo de activo que es renta fija haga en el periodo en que tú estás invertido. Carteras tipo Boglehead 60-40, 60 de acciones, 40 de bonos, pues también puede ser insuficiente. Como hemos comentado alguna vez, la cartera permanente tiene 25 de cada activo, quizás eso sea más. En fin, que se lo piensen antes de querer descorrelacionar metiendo renta fija. ¿Cuánta? Hay teorías. ¿Qué guindas más buenas pone Luigi para terminar los programas? Son extraordinarios. Pues te reto a que me dejes una guinda mejor, ya que nos estamos quedando sin tiempo. Luigi, ¿qué recomendamos esta semana de Value School a nuestros oyentes? Bueno, pues que se miren el archivo del mes de octubre, porque hemos tenido unos programas magníficos y sobre todo de la sección de Escuela de Valores. Entonces, hemos hablado con Juan Carlos Girauta sobre su último libro, que es muy interesante. También hemos hecho un capítulo dedicado al Génesis, al libro primero de la Biblia. Es decir, estamos abriendo un poco los contenidos para meter humanidades, que sabemos que gusta mucho la comunidad de Value School, además de inversión, porque pensamos que con la cultura general también te va a hacer mejor persona y por ende, quizás, mejor inversor. Qué gran sitio Value School. Y una recomendación que incluye al propio Luigi, que no lo hace él, que tiene un curso en Value School, cuatro horas los viernes. Oye. Ahí tiene una pintaza eso de los básicos de la inversión y el ahorro en cuatro horas. No sé el título, porque no sé el título oficial, pero no va por ese estilo. Pero ya está lleno. Ah, pero... Éxito, éxito. Señores, oyentes, tumben los teléfonos de Value School para que haya una segunda edición. Son 15 plazas, se han vendido ya. ¿Cuántas veces hemos dicho, Luigi, Domingo, Luigi tiene que tener su curso porque poca gente explica y divulga tan bien como él? Por eso está aquí con nosotros, por eso le traigo a ustedes todas las semanas aquí a Luigi. Sois muy amables. Bueno, pues Luigi, enhorabuena por todo el trabajo que estés haciendo desde Value School y muchas gracias por estar una semana más aquí en Tuirina Nunca Duerme. Manolo, venga, te voy a dar el positivo. Me compensa por el negativo la semana pasada. A Luigi le doy dos. ¿Dos positivos? A ti uno. Por haber llenado. Eso sí que se merece un positivo. Eso sí que totalmente de acuerdo. Ese sí que es un positivo. Totalmente de acuerdo. Y a ti, Domingo, el positivo siempre lo tienes por estar aquí como mosquetero todas las semanas. Y a todos ustedes, señores oyentes, positivos para todos por acompañarnos una semana más. Se lo agradezco de corazón. Les voy a dejar ahora en manos de la mejor programación, que es la de radio. Y les espero aquí la semana que viene con asuntos seguros de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.